Música Me quedé mirándote como un imbécil Hasta que se me dio el momento para decir Que es un bombón, que es mi ilusión Que siempre fue la bella del salón De chiquito me enamoró Fue la primera en llamar mi atención Era mi reina, ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Te lo prometo, yo no soy gay Si no eres gay, quiero que me digas Cuál es el mejor videojuego de toda la historia Sin duda alguna es Free Fight Por sus temporadas, su jugabilidad Pero sobre todo sus skins ¡Oh por Dios, soy gay! Las mujeres quieren twerk, twerk Los hijueputas quieren sex, sex Un perreíto pa' mover, el Buri como tú sabes hacer, ey Dejate llevar Una nena como tú yo no hallaré No sé si encontraré Que me llamo el verdadero Que me trate bien Que me lo haga bien No sé si encontraré Iniciarte despacio Con tu pelo lacio Corazón de seda Cuerpo de gimnasio Cuerpo de gimnasio Nothing can stop me I'm all the way I'm Pablo Emilio Escobar Garbidia Cuerpo de gimnasio 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saluda! ¡Está pasando el rey! ¡Una selfie! ¡Una selfie! ¡Una selfie! ¡Dale! ¡Una, dos, tres! Amigos, si antes de que se pongan tan cristal Como el video pasado, quiere decirles que esto es Un humor y es comedia, como dice El hashtag, no son cosas que yo hago En mi casa diario y de verdad, son cosas de Comedia que yo supongo que Algunas personas lo hacen porque están Obsesionadas con Free Fire, así que pues Si les arde, pónganse cremita o algo así Si se me vio una puta o se me vio un pana En la calle aprendí Que el mono baila por la lana Papi, yo no estoy solo La calle del bajo mundo La controlo ¿Sabías que hay un Discord de la comunidad? Donde puedes hablar y conversar Y pasártela bien, donde también Aviso cuando hay video nuevo, únete a un Discord Perrón Ven y sana mi dolor ¿Quién es la cura de este amor? Hago este llamado Para que Vuelva Y en un estado te manda decir Que ahora todo cambia Te toca a ella Party La botella La tabla La tabla La tabla La habitación En esta canción Quiero hacer mención Del amor que siento por ti Junto con esta pasión No hay obligación No habrá otra ocasión Y otra mujer como tú No habrá en esta constelación Dame un chance nada más Solo un Enriquecíme a cota no Paypal Essa grana ainda vai me tirar dessa lama Essa bitch não quer amor, ela quer banana Eu jogo dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede, guafau Não bate de frente que vibe é sal Pega no meu hooli Up the smoke Soba low Pede a pose Jogo em no meu double cup, bebe niggas Eu me joguei na rua, me pede, guafau Entra na van Isso que é minha fã Joga apagando Com mis puntos de heavy, por eso no la dejo Yo me joguei na rua, me pede, guafau Eu te furo através da parede, guafau Não bate de frente que vibe é sal Pega no meu hooli Up the smoke Soba low Pede a pose Jogo em no meu double cup, bebe niggas Eu me joguei na rua, me pede, vencedor Entra na van Com mis puntos de heavy, por eso no la dejo Desde hace tiempo, frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Vente partner, nadie sabe lo que fa Haciendo muestras de Free Fire en Ciudad de México Haciendo muestras de Free Fire en Ciudad de México Posticot, 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 posticot Posticot, posticot Eso... Tranquilo señor y señora Me fijo que piensan que el rap le hace mal a su hijo Corrijo, solo le enseñamos al chico Ese lado del mundo que usted no le dijo ¿Por qué no les hablan del mundo allá afuera? El político roba y llena su cartera Recortan pensión en salud y en escuela Y se suben sus sueltos Música 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 Hoje eu acordei querendo jogar Free Fire na vida real Vá lá meu pai Olha o capa Monte sua skin e vista-se como ela Ó meu pai, só quero passar uma barba mas... Deu muito certo não Vocês não falaram que a calça angelical era rara? Fala meu pai, eu tenho uma igual Escolha sua arma Vá lá meu pai 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 Viva como se estivesse no jogo Enemies brother Ai mãe, me derrubaram aqui mãe, me levanta Mãe, me levanta O pet igual tem Agora eu vou atrás de gugumelos Eu não to andando na rua assim não né Pelo menos eu to de calça angelical Os carros ficam me olhando ó Quer ver o capa Zé Carrinho? Olha aqui um morcego, ai meu... Gente, tem um morcego aqui Que pet é esse que eu não tenho? Vem cá pra você ver se eu não dibuia essa panelada na sua cabeça Gente, até agora eu não achei nenhum gugumelo Meu Deus, eu to tão fraco Ai minha pressão Gente, eu to fraco Meu Deus, alguém me levanta aqui Gente, eu vou entrar lá naquela mata Se tiver alguém lá, eu vou dar uma panelada Olha lá meu pai, aqui tá muito escuro Que isso? É o esgoto da cidade Aqui fica o caldo da bosta Opa Aquela luzinha piscando lá é a polícia Calma polícia, eu prometo que eu não dei panelada em ninguém Polícia eu nem mandei Gente, marquem o Free Fire nesse vídeo Vai que eles gostam de mim e... Sei lá... Quer me patrocinar ou me levar pra algum lugar Tu eres loco com ela Ela é loca comigo Viva dándole like Cabrón, eu já nem la sigo Que se vayan a la verga los otros vatos ese Chucky vente, vente Te metiste con mi familia ese Me las tendrás que pagar a mi ahorita Cara a cara culero Banda, como están? Buenas noticias Les queria decir que nos abrimos una página en Facebook Donde habrá recopilaciones perronas exclusivas Y tambien mas contenido que Youtube bloquee Asi que espero apoyes yendo a seguir la página Yo los dejo con el video de hoy Arigatou gozaimasu No 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 No